Bienvenidos a ZonaVipTV, quien les habla Diego Gómez Rial, un programa más y un programa especial porque seguramente detrás de la pantalla debe haber millones de personas esperando este momento porque vamos a estar lanzando los rubros y nominados a los premios ZonaVip al espectáculo quinta edición aquí hoy tuvimos la conferencia de prensa, también vamos a estar mostrando un poquito de imagen de la conferencia de prensa pero lo que toda la gente quiere es saber si está nominado, es la verdad, así que vamos a hacerlo un poquito rápido primero quiero agradecer a todos los oficiantes que hacen de ZonaVipTV un programa que siga creciendo muchísimo y que esté llegando a muchos lugares, también obviamente agradecer a todos los canales de televisión como ser GigaRed, Ciudad Televisión, T5 Satellital, que estamos saliendo en vivo por ahí si no lo viste en canal de televisión lo podés mirar a través de nuestro canal de YouTube ahora sí, vamos a la conferencia de prensa y volvemos, ustedes quieren ir para los nominados y volvemos al piso nuevamente para lanzar rubros y nominados a continuación vamos a escuchar las palabras del presidente de los premios ZonaVip al espectáculo Diego Andrés Gómez Rial, la bienvenida a esta quinta edición, bienvenidos muchísimas gracias Ricardo Rocha Gauto por la presentación, por estar siempre y obviamente no te vamos a dejar solo parado ahí, así que venite por favor trae tu micrófono, trae tu micrófono bienvenidos a toda la prensa, muchísimas gracias por estar aquí presente nuevamente en una quinta edición de los premios ZonaVip al espectáculo esto que nació ya sabiendo que iba a ser una plataforma para los artistas de nuestra región, de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones hoy la verdad que estamos trabajando de una manera muy buena, muy cálida porque el evento se ha tornado una gran plataforma para todos los artistas y ha formado, lo lindo del evento, que ha formado una vorágine de trabajo, de labor para todos aquellos, nosotros hoy en día estamos teniendo más de 300 personas trabajando cada vez que llega el evento, las hotelerías están llenas, la provincia se vuelve un fin de semana turístico, así que estamos muy felices de presentar la quinta edición de los premios ZonaVip al espectáculo con más de 41 rubros y más de 250 nominados, esto como lo decía Ricardo Rocha Gauto conlleva a tener nominados como la música, diseñadores, influencer, escuela de danza escuela de modelos, todo el mundo artístico que está trabajando dentro de lo que es nuestra región, siempre con el sueño de que se vuelva una gran plataforma para los trabajadores, para los soñadores, para esas personas que creen en su objetivo y en sus sueños, nosotros seguimos trabajando arduamente para que los premios crezcan y tengan el valor que hoy tienen hoy realmente estamos muy felices porque tenemos gente de Misiones tenemos gente de Corrientes, gente de Formosa, gente de Chaco que están trabajando como jurado y justamente vamos a entrar en ese tema de charlar un poquito cómo va a ser esta quinta edición de las votaciones, exactamente ante todo quiero decirle a la gente hubo mucha duda mucha duda en todos los eventos de quiénes son los jurados, de cómo se elige bueno, para aclarar un poquito nosotros tenemos jurados de Misiones, de Chaco, de Corrientes, de Formosa obviamente por cuestiones lógicas no se pueden dar los nombres a los jurados porque van a sentir una presión porque lo van a llegar, lo van a atacar y nosotros vamos a estar dando los nombres después del evento después del evento para que todos... se van a conocer quién es el jurado, ¿no? se va a conocer quién es el jurado de cada rubro y cada nominado obviamente cada uno especialista en su rubro, ¿no? bien antes de seguir quiero agradecer obviamente al señor Gustavo Martínez por patrocinar de nuevo el evento por acompañar nuevamente que hoy no pudo estar presente desde la edición 1 exactamente, desde la edición 1 de 2018 hoy no pudo estar presente por tema de agenda así que agradecer a él seguramente va a estar viendo muy pero muy agradecido porque este año fue muy difícil muy difícil, todos sabemos que fue un año totalmente difícil en lo que es la economía y podemos llevar adelante un gran evento de esta magnitud con el acompañamiento obviamente de Gustavo Martínez lo que quieren saber todos y me imagino que es esto tengo la información que hoy a la noche para ser precisos a las 21 horas en el canal oficial de YouTube ustedes de Zona VIP Espectáculos van a estar dándose a conocer los nominados y los diferentes rubros, ¿esto es así? esto es así, perfectamente decidimos hacerlo de esa manera para que no se filtre rubros y nominados hoy a partir de las 21 horas a través de nuestro canal de YouTube Zona VIP Espectáculos nuestro canal de YouTube Zona VIP Espectáculos vamos a estar largando oficialmente los rubros y los nominados rubros y nominados que van a ser obviamente algunos por votación de la gente y algunos por votación de jurados lo que van a entrar en el sistema de votación van a ser lo que van a estar en redes rubro redes y por jurado lo que va a estar televisión, radio, música y todo lo que tenga que ver con un poco obviamente fuera de lo que es lo popular de la gente sabemos que los premios tiene trascendencias y cada edición crece a pasos agigantados ¿podemos adelantar alguna de las figuras nacionales e internacionales que van a estar pisando este suelo chaqueño? Sí, vamos a tener la presencia obviamente de los baloncitos vamos a tener la presencia de Coti Romero gran influencer de Alejandra todos regionales siempre todos regionales Alejandra Maglietti va a estar Ingrid Duque Lourdes Sánchez Elícita Gliani bueno, muchas personalidades que a medida que van pasando los días vamos a ir confirmando también a partir de ahora a partir de ahora damos por finalizado la conferencia de prensa y le vamos a dar lugar a la prensa que está acá que seguramente tiene que ir a trabajar muchísimas gracias Rocha Gauto bienvenidos a los premios Zona Viva al Espectáculo que va a ser el 28 de octubre sábado 28 de octubre quinta edición de los premios Zona Viva al Espectáculo llegamos nuevamente Zona Viva TV aquí hoy con mucha gente detrás de pantalla hablando de detrás tengo a mi amigo que va a estar acá una vez haciendo negociable también estaba presente el señor Ricardo Rocha Gauto aplauso por favor gracias gracias por la convocatoria y gracias por la confianza nuevamente para esta quinta edición al menos para la conducción del lanzamiento de los premios todavía no está confirmado para la gala claro yo la gané me parece si estoy nominado yo la gané ya tengo cual esta tuya nueva no, la verdad que agradecerte por estar siempre presente acá en el lanzamiento del evento porque déjame déjame decirlo ya sabés lo que se genera a través del evento es increíble en toda la región y valoramos muchísimo digo valoramos porque desde mi punto de vista como comunicador miembro del espectáculo de la moda hay muchos artistas que realmente están agradecidos por el producto que tenés porque es una vidriera donde de alguna manera vos realzás el trabajo de las figuras premiando galardonando invitándolas a estar todas juntas unidas y nada quiero felicitarte por eso porque el trabajo que realizás es muy importante y la venís remando hace muchísimos años y creo que donde hoy estás posicionado es energía y te lo ganaste solo bueno muchísimas gracias la verdad que una palabra tremenda soy de emocionarme mucho porque también está mamá está hermana y hermana del otro lado seguramente vamos a hacer un final del programa todos juntos Rocha realmente yo quería que estés acá para que me cuentes sobre tu relación nueva la gente está del otro lado esperando rubros y nominado quién va a estar nominado en qué rubro van a estar cómo son todo largamos largamos por supuesto atentis a partir de ahora vamos con la voz de Ricardo Fernández que va a estar siendo la voz oficial del Colorado Formosa del Colorado Formosa vamos a estar escuchando los rubros y nominados pero presentarlo vos vale señoras y señores a partir de este momento vamos a conocer rubros y nominados atentos el momento más esperado ha llegado rubros y nominaciones a los premios Zona VIP al espectáculo 2022 2023 rubro mejor grupo de cumbia chaqueña chaco 2022 2023 los nominados son Gisela la diosa tropical Matías Sotelo y los continuados destellos grupo copados Gerardo y los chaques mejor grupo tropical regional 2022 2023 los nominados son Caramba Cumbia Misiones La Previa Chaco Mauri El Arranque Corrientes Viento Norte Chaco Código Vallenato Formosa Bruno Corrientes Cucumelo Chaco Video tropical más escuchado 2022 2023 Los nominados son La Previa y los continuados Enganchado Bruno Mauri El Arranque Amigos de Infancia Simplemente Rafa y Copados Que Ironía Dimas Otelo Que Vuelvas Lourdes Álvarez Frágil Lucas López Seré Grupo Copados Si me duele Que duela Mejor Artista Solista Ritmo Tropical 2022 2023 Los nominados son Melina Enríquez Chaco Consuelo Castillo Corrientes Samo Caballero Chaco Claudio Benavides Chaco Leo Acuña Corrientes Gisela Chaco Cristian Acosta Chaco Mejor Colaboración Chamamé Folclore Regional Los nominados son Joana Rivis y Cristian Herrera Frágil Formosa Los saloncitos con Mario Bofill Bocha Sheridan y Julio Cáceres con los amigos Corrientes Los hijos de los barrios y Arturo Rodríguez No se te hizo Corrientes Hernán Arias y Pedro Allen Adiós amor 40 grados y la callejera Chaco Damiana Yala y Yanela Niguoida Frágil Mejor Artista o Banda Alternativa Chaco 2022-2023 Los nominados son Balux Monarca Alejandro Junior Notz Crew Ceba Ibarra La Gente Stratus La Pálida Romantic and Blue Mejor Producción y Dirección Musical Video y Estudio 2022-2023 Los nominados son Living Estudio Chaco Productor Supra Beat y Luisinho DJ Formosa Ypsilon Chaco Raco Creative Studio Formosa Corrientes Corrientes Mejor Artista Urbano Chaco Corrientes Formosa Los nominados son Pura Inercia Chaco Lil Ghost Formosa Alon Pue Chaco Aden Rojas 447 447 Corrientes Pistacho Formosa Locura Chaco Poxy Chaco Mejor Artista Solista Chamamé 2022-2023 Los nominados son Hernán Arias Formosa Pico Fran Chaco Sofía Morales Corrientes Vicky Sánchez La Princesita Corrientes Lázaro Caballero Formosa Iván Ruiz Formosa Mejor Agrupación de Folclore Chaco Formosa 2022-2023 Los nominados son Los Paisanos Chaco Quorum Formosa Daniel Sotelo Chaco Grupo Festivaleros Formosa La Huella Chaco Rufro y Moda 2022-2023 Mejor Diseñador Diseñadora Regional 2022-2023 Los nominados son Luciano Lapacini Chaco Edu Fieres Chaco Henry Cardoso Corrientes Lisa Kudnesovich Chaco Victoria Pupo Misiones Rolizanova Chaco Gustavo Pucheta Chaco Mejor Diseñador Diseñadora Local Los nominados Los nominados son Luciana Segura Lous Misiones Marlene Osica Kitty Lipi Chaco West Chenfeller Bayfeller Chaco Barbara Bertoni Chaco Iván Córdoba Chaco Silvana Acuña Corrientes Lorena Marconi Chaco Mejor Escuela Agencia de Modelos 2022-2023 Los nominados son Casabecha Estudio Chaco Corrientes Estudio Mariana Morcillo Misiones Alterá Agencia Chaco Unchick Model Chaco Mejor Modelo de Pasarela 2022-2023 Las nominadas son Flor Ruiz Chaco Majito Leiva Chaco Lourdes Sánchez Corrientes Mica Oliva Chaco Selena Bruener Misiones Mejor Estudio de Belleza 2022-2023 Los nominados son Matías y Mauro Estudio BDP Estudio Jim Mike Makeup Hair Jero Aquino Estudio Mariel Prado Lima Franco Salón Exclusivo Rubro Redes Mejor Influencia en Redes 2022-2023 Los nominados son Giselle Keller Misiones Evangelina Vega Formosa Sol Palmer Chaco Coti Romero Corrientes Agostina Casabecha Chaco Coti Álvarez Corrientes Virginia Acosta Corrientes Dayana Reichenbach Corrientes Influencer en Salud y Astronomía Regional 2022-2023 Los nominados son Mariana Cicuta Nutricicuta Chaco Milagros Nardelli Mili Integral Chaco Agostina Liotti Corrientes Diana Delsin Chaco Silvina Minadeo Corrientes Creadores de Contenido Regional 2022-2023 Los nominados son El Mismísimo Diablo Misiones José Ernertz El Nieri Chaco Enrique Maldini La Luchona Corrientes Lucas Varela Marcos Mendoza Goya Corrientes Ezequiel González Misiones Ricardo Torres Soy Tower Instagram Goya Corrientes Policías del Chaco Tik Tok Mejor Influencer Revelación Humor Chaco Corrientes Los nominados son El Rancho de los Influencers Chaco Franco Sportelli Silvia Céspede Chaco Role Palavecino Chaco Mila Zanek Misiones Misiones Fran González Chaco María Sol Carmona Paso de la Patria Rubro Empresarial Mejor Comercio Mayorista 2022-2023 Los nominados son Nosotras By Pamela Silva Chaco Roma Mayoristas de Espeña UPA UPA Ropa Americana Corrientes El Super de la Ropa Chaco Bandidas Mayorista Chaco Pilchería Meli Corrientes Janina Kilm Chaco Mejor Boutique Chaco 2022-2023 Los nominados son Benditas Viste Bien Vestime a Swan House of María Sofía Peppers Shaddai Indumentaria Cebra Boutique Rubro Bar Nocturno y Gastronómico Mejor Bar Pub Nocturno Chaco Corrientes 2022-2023 Los nominados son Marrin Marrin Bar Pub Chaco By Green Land Corrientes Ginger Real Woodfoot Corrientes Conejo Negro Bar de Cervezas Vior Bar y Pam Chaco Santo Domingo Bar Corrientes Paseo Windwood Corrientes Mejor Bar Gastronómico Chaco Los nominados son Aljibe de Méndez Fabril Cocina y Bar Gileven Rooftop La Biela Longe Bar Nanas Suena Bien Chalé Monte y Bar Rubro Carnavales Mejor Bailarina de los Carnavales 2023-2023 Las nominadas son Maya Soria Zamba Total Constanza Pintos Camanducaya Florencia Pallez Araberá Mayra Casco Araberá Agustina Zavala Copacabana Camila Palarric Araberá Figura de los Carnavales 2023-2023 Las nominadas son Irene de Monte Zapucay Lourdes Sánchez Araberá Belén Fernández Cautiño Araberá Virginia Costa Arandu Vélez Maricela López Arandu Vélez Luciana Liota Araberá Victoria Dijou Araberá Mejor Escuela de Danzas Chaco Los nominados son Ballet Clásico Ispea EIF Estudio Ballet Ferrazano Duartango Academia de Baile AS Academia Expresarte Academia de Baile Elevarte Danza Aérea Rubro Radio Mejor Canal Radio Streamers Los nominados son Pinta la Birra By Streamers Corrientes Contalo como quieras La Casa del Streamers Misiones Faltaba más Che Corrientes Corrientes MG Argentina By Streamers Corrientes Mejor Programa de Interés General 2022-2023 Corrientes Los nominados son Para Cargarse de Risa FM 99.3 Radio 2 Show Continental FM 97.3 Radio Continental Malas Hazañas FM 103.3 Radio 1 República Aparte FM 97.3 Radio Continental Mejor Programa de Interés General Yaco Los nominados son No Será Mucho Rock and Pop 106.1 Radio Provincia 101.5 Sale con Crema La Roca FM 107.3 La Mañana de Natagalá FM 94.7 Natagalá Bicho de Radio FM Libertad 99.1 Sin Tabúes Radio Provincia FM 101.7 Estación de Radio Más Escuchada Chaco 2022-2023 Los nominados son Natagalá FM 94.7 Radio Provincia FM 101.5 La Radio FM 104.7 Nordeste FM 102.7 Cadena Federal 99.3 99.3 Facundo Quiroga FM 95.9 Rubro Televisión Mejor Programa Periodístico Informativo 2022-2023 Chaco Corrientes T5 Central T5 Satelital Informe Central NG Federal La Mañana de Todos Chaco TV Equipo de Noticias 13 Max Día por Día Ciudad Televisión Noticiero 9 Federal Canal 9 Link Mejor Canal Integral Regional 2022-2023 Los nominados son T5 Satelital Corrientes Canal 9 Link Chaco Ciudad Televisión Chaco 13 Max Corrientes NG Federal Chaco Chaco TV Chaco Lapacho Formosa Mejor Conductor y Animador de Eventos Chaco Corrientes 2022-2023 Los nominados son Marcelo Prado Lima Chaco Diego Pucho Diego Pucho López Corrientes Darío Barrientos Chaco Ricardo Rocha Gauto Corrientes Armando Florentín Pericles Chaco Marcelo Gómez Brown Corrientes Corrientes Marcelo Insaurralde Chaco Mejor Conductora y Animadora de Eventos Chaco Corrientes 2022-2023 Las nominadas son Miriam Fleitas Corrientes Virginia Acosta Corrientes Gachi López Chaco Mejor Movilera Movilero Notero Notera En Televisión Chaco 2022-2023 Los nominados son Esteban Melanjud Canal 9 Link Fernanda Ayusa NG Federal Belén Ortiz Canal 9 Link Juan Manuel Uferer Ciudad Televisión Juan Alba NG Federal Laura Cantero Chaco TV Gustavo Portillo Somos Chaco Mejor Conducción Femenina en Televisión 2022-2023 Las nominadas son Dayana Reichenbach 47 millones T5 Satelital Corrientes Adriana Bulgeroni Natagalá NG Federal Delfina Cáceres Ciudad de Noticias Ciudad de Televisión Sili Insorralde Chaco TV Nathalie Sepúlveda NG Federal María Joana Zavala Noticiero del Mediodía Canal 9 Link Silvana Jara Noticiero de Medianoche Canal 9 Link Mejor Conducción Masculina en Televisión Chaco Corrientes 2022-2023 Los nominados son Marco Augusto Mecina Canal 9 Link Oscar Pietra Oscar Pietra Chaco TV Sergio Daniel Benítez 13 Max HD Gastón Codina Cablevisión Nicolás Paniagua Ciudad de Televisión Leo Yese Chaco TV Guillermo Arrieta NG Federal Claudio Martínez T5 Satelital Mejor Programa Semanal Chaco Corrientes 2022-2023 Los nominados son Alta Compañía 13 Max Hablemos de Vos Cablevisión Rompecabezas NG Federal Modo Online Canal 9 Link Es lo que hay 13 Max 100% Verano 100% Chaco Chaco TV Al fin jueves Ciudad de Televisión Ciudad por Ciudad Corrientes Café para Dos La Pacho Canal 11 Formosa Cor Programa de Televisión Interés General En vivo 2022-2023 Los nominados son Pronóstico Reservado T5 Satelital La Tarde de Todos Chaco TV Arriba la Tarde Canal 4 Posadas Antisiesta TV 12 Emisiones Federalísimas NG Federal Giga Red Aquí ahora Canal 12 Emisiones María Delirio T5 Satelital Mejor Programa de Interés General Formosa 2022-2023 Los nominados son Conexión 11 La Pacho Canal 11 El Atelier de Vero La Pacho Canal 11 23 Noticias Canal 23 Formosa Magazine Canal 3 Formosa Figura Revelación del Año 2022-2023 Los nominados son Gustavo Pucheta Wally Turriaga Coti Romero Lázaro Caballero Llegamos al final de Zona Vivo TV Bueno, estos son los rubros Y nominados Así que felicitaciones A todas las personas A todos los artistas Que están nominados Ahora sí a ponernos A trabajar para el 28 de octubre Sábado 28 de octubre Donde vamos a estar llevando a cabo Este gran evento De agasajos De reconocimientos Y la verdad que Una fiesta increíble Que vamos a estar viviendo Así que Quiero agradecer A todas las personas A todos los artistas Que desde el primer momento Desde el día 1 Nos acompañaron En todo el año A través de nuestras redes sociales Que son Arroba ZonaViv19 A través de nuestra página www.zonaviv.com.ar Y obviamente Viendo todos los programas De ZonaViv TV A través de nuestro canal De YouTube Y nuestras reacciones A los artistas musicales Una vez mencionado eso Quiero agradecer Al señor Gustavo Martínez También por el acompañamiento De todos los años Obviamente que sin él Esto es muy difícil Llevar a cabo Y agradecer A los auspiciantes Que siempre están presentes ahí Para que nosotros Podamos seguir trabajando En este año Tan pero tan difícil Lleno de emoción Quiero ir presentando Primero que todo A mi equipo A Guillermo Barberis Que ven acá Mauri Monzón Por favor Hicimos el lanzamiento Acá tenemos Le presento a Me voy a sacar el micrófono ¿Tenemos uno preparado? Bueno Me presento Me presento a los chicos Realmente Un trabajo de todo el año Todo el año Retándole a los chicos Sobre todo a los chicos Hasta hoy Ya sabes lo que te quiero Lo que te admiro Y para meterles para adelante Bueno Así obviamente Guille Yo Nada Esperando ansioso A los premios Como todos los años Creo que los premios Llega a potenciar A cualquier persona Que llegue a trabajar En los premios Desde 2018 Que arrancamos Hasta hoy Se sigue aprendiendo Cosas nuevas Todos los años Bueno Realmente Estas son las caras De lo que trabajamos Todo el año Así que estamos muy contentos Mi hermana Que no quiere salir No quiere salir En cámara Quiero que venga acá Venga Mariana Trabajando también Arduamente Una persona Que lleva Todas las noticias Que salen del espectáculo Así que Agradecer a los artistas Y agradecerte Mariana Y bueno Muy emocionada Y muy agradecida Por el espacio En ZonaViv Hace muchísimos años No van a ver mi cara Pero sí Hay Hay mucho trabajo detrás Y sobre todo El reconocimiento De todos Y cada una De las personas Que están detrás Y delante De cámaras Porque sí La onda Y realmente La actitud Y las ganas Que le ponen Para poder salir En pantalla Para aprenderse También a lo que es La nota periodística Como decíamos La región Se está acostumbrando A este medio A este espectáculo Y también es muy necesario Que siempre Todos y cada uno De ustedes Crean en ustedes Y en eso Que los lleva a cumplir Sus sueños ¿No es cierto? Reconocer Nosotros reconocemos Lo que ustedes Ya reconocen Con anterioridad Como potencial Como artística Como arte El arte Es una de las cosas Más maravillosas Del mundo Y va a existir Siempre Haya una plataforma Para mostrar o no La idea Es potenciarlo En todo momento Y a toda hora Increíble Bueno Ella tiene Ella tiene Pero me va a comer Ella me va a comer El evento Mi Pilar Mi mamá Que está allá A ver Aplausos A Mirta Réal Ami Bueno Nos estamos despidiendo Ya rubros Inominados Siempre presente Aquí Viniendo del Colorado Formosa Palabras cortitas Y al hueso Al hueso Bueno Así Como le decía Ricardo Que muy temprano Ya estuve viajando Para venir a acompañarte Como siempre En esta conferencia Y por supuesto En el evento Y el Pilar En las emociones Que es muy importante Sumado a todo Lo que dice Mariana Que lo vuelvo a ratificar Y como siempre Una mamá Un papá Tu papá No puede estar presente Por razones de trabajo Como sabes Pero saludando A través de este programa Que lo ven allí En Colorado Ciudad de Colorado Formosa Muchas gracias Bueno Gracias Muy bien Gracias 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 ¡Gracias!